Antes de empezar el vídeo quiero dar las gracias a los tres miembros que se han suscrito como miembros de este canal de forma económica apoyándome, a Gorka, Carlos Remigio y Leticia Fitness. Si tú también quieres apoyarme y quieres ser miembro de este canal y tener tu insignia como miembro para que todo el mundo sepa que estás apoyándome, darle aquí a unirse y tienes toda la información. Así que empezamos. ¿Qué tal? Bienvenidos chicos y chicas, bienvenidos a Vivir París. Mi nombre es Samuel, soy un español que hace más de 7 años que vivo aquí, que vive o que vivo aquí y esto me encanta, vine para un mes y llevo ya 7 años, es una pasada, así que wow. Bueno, en el vídeo de hoy vengo a traerles algo, una noticia increíble, como ya habéis visto en el título en París se venden 5 metros cuadrados por 72.000 euros, es una locura. Así que me pareció una noticia bastante interesante y quería que la vierais conmigo, así que la vamos a ver. Vamos a ir a la fuente porque siempre traigo fuentes, os la voy a dejar aquí abajo, justo en los comentarios, ¿vale? Para que lo veáis al mismo tiempo que yo. Y sí, chicos y chicas, como lo veis, se vende un apartamento a 72.000 euros. Es que no es un apartamento, son 5... no digo palabrotas, que YouTube me censura. 5 metros cuadrados, 72.000 euros. Increíble, increíble. Vamos a verlo juntos porque me parece algo increíble. Se sitúa en el noveno distrito de París y para los que no lo sepáis, el noveno distrito de París pues es esta parte de aquí, es muy céntrico, está al lado del Louvre. Y lo más conocido que tenéis es el... vamos, la Opera Garnier, el Palais Garnier, Opera o como lo queréis llamar, es lo más conocido de aquí. Se sitúa de verdad en el centro de París. Y para que veáis, 9 metros cuadrados, ¿cómo os quedáis? Fijaros qué cosas. La empresa que lo vendes es la empresa Orpi, que es una empresa famosa inmobiliaria aquí en París y lo vende pues eso, 5,3 metros cuadrados. Me encanta que pongan 5,3. No son 5, son 5,3. Así que esos 2.000 euros te lo meto por ahí, por el 0,3. Bueno, básicamente lo que dice es que el inmueble tiene mucha luz, tiene una ducha, tiene un retrete y un sanitario para lavarse. O sea, en 5 metros cuadrados es como metes todo eso. ¿Dónde duermes? Es increíble lo que tengo que llegar a ver aquí en París. Es una locura. Y me parece algo que tiene que ser ilegal. Yo pensaba que había una ley, pensaba que había una ley que decían que más de mínimo 9 metros cuadrados es lo mínimo. O sea, si no, no se considera vivienda, no se puede alquilar, no se puede vender como tal, como para dormir. Es que lo dicen que es un apartamento. Ese es el problema. Eso es lo ilegal que creo yo que pasa en esta noticia. Porque yo me acuerdo que hace tiempo sí que leí que menos de 9 metros cuadrados no puedes tener porque eso es inhumano. Es inhumano. Pues bueno, 72.000 euros. Y bueno, aquí los comentarios de los franceses donde dicen que vaya, vaya oferta, vaya oferta más buena. 14.000 euros el metro cuadrado. ¡Qué buenísima oferta! Y básicamente pues se ríen, ¿no? Se mofan porque es increíble que en esta actualidad, en la actualidad en la que vivimos ahora, pues se llega a pagar esas barbaridades. Esas barbaridades. Y la verdad, os digo una cosa. Yo sé que la vivienda aquí está muy cara, que hay mucha demanda y poco, digamos, pocas ocasiones. Y lo que vamos a hacer un día es a raíz de estas cosas vamos a ver las barbaridades que ofertan en los sitios web. Por ejemplo, hay una web que la vamos a ver. Mira, vamos a hacerlo mejor. En el próximo directo vamos a verlo en vivo. Vamos a ir a ver los edificios más baratos para que veáis una idea y los más caros. Vamos a ver el apartamento más pequeño y más caro y el apartamento más caro de todo París. Vamos a verlo todo eso en vivo. ¿Y dónde lo vamos a ver, Samuel? ¿Dónde? Pues lo vais a ver en mi directo en Twitch. Así que seguirme en Twitch. Os voy a dejar aquí abajo el link para que os suscribáis y porque seguramente que empiece a hacer como rutina, y esto notarlo bien, todos los domingos directo en Twitch. Sí, me gusta Twitch porque podéis hacer un montón de cosas junto a mí y yo creo que es muy, muy interactivo más que YouTube. Por eso creo que voy a hacer los directos allí. Así que seguirme, chicos y chicas, porque creo que vamos a hacer eso en el próximo directo. Seguramente todos los domingos. Este domingo, por ejemplo, podemos organizar ya el primer directo. Así que sígueme en Twitch y vamos a ver los apartamentos aquí en París. Así que bueno, sin más dilación, decidme qué os ha aparecido esta noticia. Si en vuestros países se venden cosas tan caras porque es una barbaridad, es inhumano, es que es inhumano, esa es la palabra. Y lo peor de todo es que habrá gente que lo pague. Siempre habrá gente con necesidades, con mucho dinero, porque hay gente con dinero, yo no, desgraciadamente, y lo pagarán. Ese es el problema. Si tú pagas, la gente va a querer venderlo más caro cada vez, más caro cada vez. Y desde los... Hace 7 años que vivo aquí y solo veo que hacen estos los precios. Suben, y suben, y suben, y con la crisis suben más. O sea, es increíble. Así que bueno, chicos, dejadme un comentario aquí abajo, darle like al vídeo, activad la campanilla, y ahora la campanilla, si no lo has hecho. Y como siempre digo, al final de mis vídeos, nos vemos en París. Un beso. Chao.